Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemí Goylón, seguro que ya muchos me conocéis. Soy la responsable de formación del colegio y me gustaría daros la bienvenida en nombre de todo el equipo que lo formamos. Muchas gracias y en primer lugar por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros esta jornada sobre reparación y protección de estructuras de hormigón que pertenece al ciclo de webinars sobre actuaciones en obras de construcción del sector industrial. Antes de nada agradecer a Master Builders su colaboración en la organización de este webinar, especialmente a Sergio García que nos acompaña y que será también el ponente de hoy. Algunos apuntes antes de empezar, pues bueno, sí que os pedimos que todos los asistentes tengáis el micrófono silenciado para mejorar la calidad del audio, las cámaras van a permanecer deshabilitadas y todas las cuestiones que os pueden ir surgiendo tenéis a la derecha el chat, así que bueno, las podéis ahí escribir y no obstante lo que vamos a hacer es trasladarlas al final de la ponencia donde abriremos ese turno de dudas y preguntas y las iremos respondiendo. Hoy nos acompaña, como decía Sergio García, os lo presento muy brevemente haciendo una reseña a su currículum. Sergio es ingeniero técnico en química industrial, ingeniero mecánico de formación, cuenta con 23 años de experiencia en el sector desarrollando labores de técnico de calidad y producción. Se incorpora en 2017 a la empresa Master Birdes como responsable técnico de especificación en el norte de España y dentro de sus especialidades están la reparación del hormigón, hipermeabilizaciones, protección química, inyecciones, refuerzo de estructuras con fibra de carbono, sellados, pavimentos continuos, decorativos industriales, etc. Como os decía, este webinar, esta jornada forma parte de un ciclo formativo en actuaciones en obras de construcción del sector industrial. En concreto, esta es la tercera y el objetivo de estas jornadas es acercar al ingeniero industrial, a las aplicaciones de construcción más habituales en industria, como lo es el hormigón y sus posibles tratamientos de reparación, protección y permeabilización. Aquí en pantalla vemos la agenda que veremos a lo largo de esta jornada, una introducción con la norma en 1504 y patologías en estructuras, sistemas de reparación del hormigón, sistemas de protección del hormigón, un caso práctico del viaducto de Somonte y también la herramienta digital para definir soluciones de reparación y protección. Y por ir finalizando, os quiero dejar aquí nuestros datos de contacto del colegio, nuestra página web, redes sociales, estamos en prácticamente todas como COIAS y también tenéis el correo electrónico y teléfono para cualquier duda o consulta que os quedará acerca de esta jornada o si quisierais contactar a posteriori con ellos. Y por mi parte, no me extiendo más, cedo el turno al verdadero protagonista de hoy, Sergio. Adelante, muchas gracias. Muy bien, gracias por la introducción. Gracias al colegio por participar y colaborar en la impartición de esta jornada. Comparto pantalla con vosotros. Vamos a ver ella. Ya me decís si se ve la presentación, que yo ahora solamente veo la presentación. Se ve perfectamente, Sergio. Muy bien, gracias, Noemí. Bueno, lo que decía Noemí, es decir, vamos a dar una jornada que durará entre una hora y media, una hora y tres cuartos, de reparación y protección de infraestructuras del hormigón a través del, como vemos, el Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de aquí del Principado. Los apartados de la formación, en el índice ya veíamos antes, hablar un poco de reparación y protección bajo la norma, las patologías habituales en estructuras de hormigón, hablaremos de reparación y muy someramente de inyección y de refuerzo, protección de estructuras frente a agentes ambientales y el caso práctico que comentaba Noemí de el viaducto de Somonte y alguna herramienta digital como el Online Planet. Bien, Master Builder Solutions, que algunos nos conoceréis con otros nombres, como BAS, VETOR, DEUSA, los más antiguos. Bueno, tenemos soluciones para el mundo comercial, obra civil, infraestructuras, industrial y residencial, mediante productos. Los productos pueden ser para reparar el hormigón, para realizar rellenos y anclajes, lo veis en la parte de la derecha de la presentación, inyecciones, refuerzo con fibra de carbono de estructuras, protección, mediante membranas o mediante pinturas de anticarbonatación, impermeabilización, que veremos creo que en la última jornada, adhesivos y selladores, también tenemos cementos cola y morteros en base polimérico para el tema de colocación de cerámica y también tenemos, por decirlo así, un core business, yo creo que dentro de nuestra organización, que sería el mundo del pavimento, tanto confortable como industrial. Bueno, perdón, nos podéis seguir en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, Twitter, todo lo que veis estarán, bueno, YouTube. Vale, departamento técnico. ¿Qué hace el departamento técnico? Al que yo represento por la zona norte, ¿vale? Lo que hacemos es especificar productos o soluciones mediante la misión de informes de especificación técnica. Aquí tenéis un caso concretamente en la foto, supongo que sería la famosa presa de San Andrés de los Tacones, ahí en Fijón, donde hicimos tanto la especificación como evidentemente la obra, puesto que se terminó en diciembre del año pasado. Realizamos estudios técnicos, habituales con nuestros productos y nuestras soluciones. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, del refuerzo estructural con firma de carrón o Master Brace. Documentos técnicos, continuamente, pues bueno, emitimos documentación en base a obras, en base a necesidades particulares de cada caso y cada cliente. Realizamos ensayos, es decir, tenemos máquinas, como por ejemplo en este caso veis un ensayo de tracción, pero puede ser un ensayo de conductividad, un ensayo de corrosividad, para ver si un pavimento es conductivo o no. Tenemos una gama de pavimentos conductivos. O bien si tenemos, por ejemplo, corrosión en los armados de una estructura. Humedad, etc. Y luego, por ejemplo, pues también emitimos notas técnicas, en base a soluciones concretas para casos particulares. Aquí veis un poco una nota técnica de, se dice más de pavimentos para aparcamientos. Y, bueno, notas técnicas blogs, que serían un poco en la página web, lo que podéis ver, en el apartado de blogs de Master Builder Solution, pues en este caso yo emití una hace un tiempo, hablando de patologías en pavimentos continuos, parte 1. Finalmente, referencias de obra. Otro tipo de documentos que emitimos es una vez que se ha terminado la obra y se ha ejecutado, ver un poco cuáles serían los antecedentes, el reto y la solución adoptada. Aquí veis simplemente la portada, son dos o tres hojas y hacen mención un poco a la solución tomada, en este caso, en una obra concreta. Y en este caso hablamos de una empresa industrial con un pavimento muy concreto, también de tipo o de índole industrial. El departamento técnico, ¿cómo está? Es decir, ahora mismo el departamento técnico está dividido en tres áreas. Tenemos la zona norte, que coge, ya veis, toda la cornisa cantábrica y gran parte de Castilla y León. La parte de Cataluña, Levante y Aragón lo lleva Eva Barbas. La primera ya me conocéis. La parte de Centro Sur, Diana Martín. Y a nivel de aplicador homologado, tenemos dos, siendo el responsable Carlos José Gómez, que nos ayuda mucho a la hora de hacer muestras físicas o presentaciones con necesidad de explicación del producto in situ, en cuanto a aplicación, particularidades, etcétera. Bueno, en el caso de Asturias, en el caso de Asturias tenéis a Pedro Marcos, es el responsable técnico comercial de no solamente Asturias, también de León y de Palencia, inclusive de Burgos. Y bueno, mi contacto ya es la tercera vez que os lo enseño. La cuestión es que fuera independientemente de las personas físicas que estamos en el lugar, tenemos lo que serían los distribuidores homologados y los aplicadores homologados. Distribuidores forman parte de una asociación que se llama asociación AMB, antiguamente llamada arroba AMB, bueno, han quitado la arroba, y estos son una serie de almacenes que lo que hacen es acopiar y trabajar con las soluciones y productos más habituales en el mercado en cada zona. Por ejemplo, aquí tenemos en Asturias, tenemos Aldaco, el almacén Aldaco. Y aplicadores homologados, pues, pertenece a una asociación que la podéis encontrar en internet, a través de Google, simplemente poniendo asociación DIR, al que, bueno, pertenecen una serie de empresas, en torno a 20, concretamente Asturias es la comunidad que más tiene por habitante aplicador homologado, puesto que tiene 3 de 20. Y bueno, al final lo que hacen es certificarse mediante buroveritas, es decir, externamente, la empresa, pero sobre todo los trabajadores. Es decir, cada una de las personas que se acreditan sacan un carné para una aplicación concreta, dentro de todos los portafolios o de todo el portafolio que disponemos, desde pavimentos, impermeabilización, reparación estructural, lo que sea, lo que la empresa, evidentemente, determine mejor para sus propios intereses. Y luego, pues, bueno, evidentemente, junto con nosotros, el hacer una aplicación o realizar una aplicación con un aplicador homologado conlleva la posibilidad de emitir un certificado de cobertura conjunta. De tal manera que, bueno, esto refleja un poco en base a unas condiciones mínimas de mantenimiento, una durabilidad del producto y unas garantías ya establecidas, como os digo, en este documento. Esto se iba haciendo desde el año 99. Bueno, entramos directamente en la norma 1504, reparación y protección del hormigón y sus patologías. Bueno, ya sabemos que el hormigón es uno de los elementos más comunes en construcción. Vigas, viguetas, forjados, pilares, losas, tuberías, muros, pilas, estribos. Esto ya os sonará porque creo que lo hemos puesto en anteriores presentaciones. Pero nuestro objeto básicamente es aumentar esa vida útil del elemento mediante la correcta reparación y mediante la correcta protección. ¿Por qué reparación y protección? Bueno, podemos reparar algo muy bien, pero si luego no lo protegemos, pues lo que vamos a conseguir que en el tiempo el efecto nuevo de deterioro sea más visible. Por lo tanto, siempre recomendamos esa protección. Ya veis algunos ejemplos, bandalanes, industrias, como por ejemplo la depuración de aguas, industria pesada, puede ser metalúrgica, los viaductos, como en este caso la foto es la del propio viaducto de Somonte y en este caso el estadio corresponde al estadio de Anoeta en San Sebastián. Hicimos unas cuantas cosillas ahí. Bueno, la norma es de obligado cumplimiento desde enero del 2009. Afecta a todos los productos de reparación y protección de estructuras de hormigón. Tiene su origen en un proyecto de investigación realizado en el año 2004 para medir el grado de satisfacción de los clientes de las estructuras reparadas. ¿Qué veíamos? Que evidentemente a medida que pasaba el tiempo y no mucho el grado de satisfacción con las estructuras reparadas pues bueno, disminuía mucho. Por lo tanto, crecía la insatisfacción. ¿En qué ratio lo hacía? Pues bueno, antes de cinco años la insatisfacción era superior al 25% y antes de diez años pues lo hacían casi en tres cuartas partes, el 75%. El objetivo de la norma por tanto es normalizar los productos y trabajos de reparación. Cualquier producto de reparación o protección debe de estar lógicamente certificado o clasificado bajo la norma EN 1504. Pretendemos reparaciones duraderas y evidentemente pretendemos así aumentar la satisfacción de los clientes. Siguiente punto, es decir, ¿por qué fallan las reparaciones? Bueno, esto es como lo de Gauss, tres o cuatro causas son prácticamente el 80% del total. Aquí estamos hablando de que el 31% de los fallos pueden estar originados por problemas de fisuración, el hormigón fisura y bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de llevar a cabo una reparación por la propia corrosión de las armaduras, también lo hacen un 23% y ahora explicaremos qué es esto de la corrosión de las armaduras. Pérdida de adherencia, de ahí que antes veíamos que como técnico hacemos ensayos de tracción, de nada sirve hacer una reparación si no tenemos una buena adherencia o una buena preparación del soporte, puesto que podemos tener problemas de compatibilidad entre el hormigón base y el mortero de reparación y luego en menor medida la reacción alcalí agregado. ¿Y cuáles son las causas de los fallos de las reparaciones? Bueno, en un ratio pequeño pero importante es el desconocimiento del origen de los daños, no se lleva a cabo un análisis exhaustivo de lo que está pasando, en un tanto por ciento similar, un 15% puesto o no se ha hecho un análisis concreto de lo que se tiene que hacer o el producto no es adecuado, es decir, se utilizan productos que hay en el mercado pero no se analiza en consecuencia lo que se tiene que hacer y la solución es insatisfactoria. Solución incorrecta e incompleta, por tanto, un 38% añadido al anterior y a veces por la aplicación incorrecta del propio producto. Cada producto aunque sean todos muy parecidos tiene sus particularidades, sus aguas de amasado, sus tiempos de maduración, hay una serie de cuestiones, su tiempo abierto que hay que respetar y esa aplicación incorrecta nos puede causar casi el 20% de las causas de los fallos de las reparaciones. De ahí la importancia de trabajar, como veíamos antes, con aplicadores homologados o por lo menos formados. Patologías en estructuras del hormigón armado y sabemos que hay una degradación del hormigón por causas mecánicas, químicas y físicas, mecánicas y impactos, sobrecargas, movimientos, explosiones y vibraciones, químicas, agresión química pura y dura, reacción alcalí agregado, agentes agresivos como son los sulfatos, las aguas blandas, por ejemplo, en zonas de montaña o en canales de conducción de agua, sales, etcétera, actividades biológicas, físicas, ciclos de hielo, efectos térmicos, retracciones, erosiones, abrasiones y cristalización de sales. Aquí nos vamos a centrar básicamente a la degradación del hormigón armado por el fenómeno de la corrosión de las armaduras, es decir, inducido por la carbonatación y por los cloruros. Corrosión de las armaduras, la corrosión no es más que una reacción química de oxidación y la corrosión como tal es el fenómeno físico. Para que se dé la corrosión tiene que ser o tiene que haber un elemento claramente que es el hierro, que es el metal, oxígeno presente y agua como tres agentes importantes o como veis aquí las tres partes de la izquierda de la reacción química. Como catalizador o vía aceleradora del proceso podríamos decir que están los cloruros. Al final lo que se produce entre el hierro, el agua y el oxígeno es formar un óxido de hierro que lo que hace que aumente el volumen del hierro, del armado provocando lógicamente fisuraciones que en el tiempo pues pueden provocar inclusive faltas o desprendimientos del material, del hormigón. El hierro al oxidarse además se disuelve y la armadura puede perder sección por lo tanto puede perder capacidad estructural. La primera capa del óxido es autopasivada. Lo que hace es muy densa y de tal manera que protege al propio hierro. Pero lógicamente cuando tenemos ese equilibrio roto por procesos de carbonatación variaciones del pH ya lo veremos ahora o por el fenómeno inducido de los cloruros es cuando realmente comienza el fenómeno de la corrosión de las armaduras. Bueno, aquí lo vemos al final la carbonatación nos deja de ser una reacción química hidróxido cálcico presente lógicamente en el hormigón con el CO2 ambiental dióxido de carbono atmosférico se forma una sal que es el carbonato cálcico que lo que se hace es formar una especie de costra blanca no veréis en muchas estructuras con un chorretón cayendo o formándose en las paredes lo que hace es taponar el poro del hormigón y variar en este caso reducir el valor del pH ¿vale? Por lo tanto la carbonatación es un fenómeno que afecta a los hormigones y que avanza como un frente lo vemos aquí. ¿Hormigón no carbonatado? Cuando tenemos un valor del pH por encima de 9 es decir tenemos un hormigón básico ¿Hormigón carbonatado? Cuando tenemos un pH por debajo de 9 es decir ya empezamos a tener valores cercanos a la acidez sabemos que el pH neutro es 7 pero bueno siempre que bajemos de 9 iremos hacia el mundo ácido ¿y esto qué conlleva? Pues lo que veíamos es decir el avance de la carbonatación la taponación perdón el taponamiento de los poros el avance de ese frente hacia el armado y como veis en la foto en la tercera en la tercera cuarta 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 imagen cómo llega pues bueno a hincharse porque ha habido un fenómeno lógicamente de corrosión en la armadura y desprenderse un pedazo de hormigón ¿vale? y luego la patología inducida por cloruros aquí veis una zona claramente expuesta como veis aquí un montón de picadas en todo el hormigón este es el puerto de Castro que es donde yo resido en Castro Riales y un día paseando pues dije mira vamos a tomar estas fotos que yo creo que son más que claras ¿no? el ataque por cloruros actúa como electrolito catalizador promotor de la reacción de oxidación de las armaduras forman puntos de óxido de ahí lo que estaba comentando de oxidación por picaduras y actúa inclusive en valores de pH del hormigón por encima de 12 con lo cual este es un tema que como veis acelera el proceso de la corrosión ¿dónde se produce? en ambientes marinos e industriales zonas donde se emplean salas de deshielo es decir donde haya cloro clorurosódico cloruro potásico por lo tanto en infraestructuras piscinas sobre todo por el tratamiento que se suele hacer con el cloro que al fin y al cabo no deja de ser lo mismo que vemos abajo en el tratamiento de limpieza de coniclo clorito de depósitos de agua potable las piscinas también trabajan con lejía en una concentración muy baja y es lo que llamamos cloro libre o cloro asociado o vulgarmente echa cloro a la piscina pues todo este cloro es el que nos puede inducir el fenómeno de corrosión por cloruros ¿vale? Asturias bueno todo norte y la zona de montaña pues evidentemente favorece la presencia de cloruros en el hormigón el ataque químico el ataque mequímico se puede producir tanto el hormigón armado como el hormigón en masa tiene realmente una afección mucho mayor en el hormigón en masa y lo que hace es lavar la pasta conglomerante del hormigón es un ataque muy similar como puede ser el ataque de aguas blandas o aguas puras hace mucho tiempo en Palencia había un canal o está el canal todavía con una reparación nuestra y el agua venía evidentemente de alta montaña y vimos que el fenómeno precisamente que se producía era el lavado de la pasta conglomerante porque teníamos un agua pura prácticamente agua de hielo de montaña ¿vale? y bueno al final lo que te deja es el árido a la vista y bueno esto es muy habitual en industria Importancia de la protección y la correcta reparación bueno aquí veis por ejemplo una estructura un pilar donde tenemos una serie de cuestiones es como yo siempre me voy hacia la parte del dentista es decir mira esto es como una caries tenemos el pilar y tenemos aquí bichitos que son el oxígeno el agua CO2 ataque químico los cloruros que nos pueden atacar en este caso pues lo que hay que hacer es proteger esta estructura porque aparentemente se le ve bien al hormigón sucio pero se le ve bien aquí ya cuando empezamos a tener la caries es decir que ya ha habido alguna penetración de estos agentes en el interior de ese pilar empiezan a producirse visiones de armado y posiblemente pues pérdidas de sección o por lo menos oxidación de las mismas estamos en una fase de reparación tenemos que sanear esa superficie repararla reconstruirla y finalmente pues protegerla y en este caso pues a veces te dice el dentista que hay que extraer la muela puesto que ya aquí estamos en fase prácticamente de demolición estructuralmente ya seguramente las acciones de las armaduras se han reducido considerablemente y no tenemos más que otra acción que la reconstrucción perdón la demolición y la generación nuevamente de la estructura bueno visión global una reparación estructural claro reparar no solamente escoger y oye pues pongo un mortero y no hay muchas cosas más que hacer a veces tenemos que no solamente trabajar con morteros de reparación como ves aquí y proteger las armaduras en los aportados uno que son los morteros de reparación estructural y los cosméticos sino que también tenemos que hacer tratamientos por ejemplo en un depósito en un elemento de contención como sería tratar fisuras o en estructuras abiertas mediante inyección mediante vendas refuerzo puesto porque hay un cambio de uso hay una pérdida de resistencia estructural pues bueno tenemos que hacer refuerzos con fibra de carbono en otras ocasiones también tenemos que llevar a cabo tratar elementos pasantes obturación de vías de agua medias cañas son elementos que son muy conflictivos y no llevamos a o no conseguimos la aliviación de las mismas mediante morteros masillas bandas elásticas tratamiento de juntas mediante perfiles hidroexpansivos sellados con masillas también con bandas elásticas y finalmente pues bueno si llegamos al punto de la protección del hormigón lo haremos mediante bien membranas cementosas o poliméricas cuando hay una protección química importante a llevar a cabo o mediante pinturas la centricornotación inhibidores de la corrosión migratoria hidrofugantes todo va a depender de que exactamente vamos a proteger y como reparación inyección y refuerzas de estructuras de hormigón vale aquí veis un operario reparando unos armados además considerables esto la tomé hace no mucho esta foto en Bilbao y es un forjado con paso de vehículos por encima en una calle relativamente céntrica de Bilbao ya veis que se ha descubierto todo el mallazo y se ha apasivado se ha apasivado de manera activa es decir donde hay una acción química entre el material empleado y la propia armadura vale entonces el procedimiento estándar sería primero preparar el soporte que es lo que veis en la foto posteriormente desoxidar esas armaduras lo habrá hecho este hombre y posteriormente tratarlas como veis aquí con la protección de las armaduras y finalmente la aplicación de un mortero estructural que es lo que veis que está haciendo en el paso siguiente vale en este caso está utilizando un mortero tixotrópico un mortero que no descuelga de aplicación manual y en techos ahora veremos que tenemos diferentes productos y cada producto pues se puede aplicar dentro de un rango de espesores y finalmente pues en el caso de que sea realmente necesario y sobre todo ligado un poco yo lo vería al mundo de la impermeabilización aquí no es el caso pues la aplicación de un mortero cosmótico es interesante si te generamos la superficie lo más lisa posible reduciremos los consumos sobre todo en resinas poliméricas que son las que más coste tienen o si el elemento es visible en este caso no lo es primer paso por lo tanto hemos dicho preparación del soporte lo que se tiene que es eliminar todo el hormigón que está deletnable deteriorado cajeando el perímetro y como mínimo evidentemente el espesor mínimo del mortero a emplear es decir hay espesores imaginemos un mortero que trabaja entre 10 milímetros y 50 milímetros pues es el mínimo que serían 10 el tratamiento del soporte lo podemos hacer por diferentes tecnologías métodos como puede ser el picado manual con sus limitaciones si es manual grandes superficies no son recomendables vibraciones se pueden generar como consecuencia del picado cuidado con el resto de estructuras chorro de arena en este caso es un sistema interesante sobre todo para grandes superficies con las limitaciones que tiene lógicamente que tenemos que generar o que tenemos que gestionar un residuo que es la arena de sílice que estamos aplicando directamente el soporte y bueno dependiendo si lo aplicamos en industria en una zona donde hay máquinas que me ha llegado a pasar pues igual tenemos que toldar todo para evitar lógicamente que ese árido pues se nebulice y afecte a maquinarias si estamos en un puerto o en una zona portuaria pues arena pues al fondo del mar ningún tipo de gestión agua presión podemos trabajar de 35 a 300 megapascales bueno depende un poco de la presión la presión será mayor o menor con presiones muy bajas prácticamente lo único que hacemos es limpiar y luego la hidrodemolición trabajamos ya con lanza de 300 a 2500 bares esto te parte en dos esto tiene que ser empleado por gente que evidentemente sepa lo que hace con maquinaria específica como digo personal cualificado puesto que es un proceso digamos muy concreto y muy preciso que lo que hace es sin generar vibraciones sin afectar al resto del hormigón elimina el hormigón del estable nos ayuda también a limpiar las armaduras puesto que las les quita el óxido superficial pero insisto pues solo las personas que tienen maquinaria adecuada pueden pueden emplearlo ¿vale? la protección de las armaduras pues bueno al final es aplicar una norma y consiste en desoxidar la armadura mediante que el empleo diferentes técnicas como veíamos y conseguir diferentes grados lo veis en color aquí un poco más rojizo en color más gris simplemente es oye si aplicamos un producto de protección por barrera es decir un producto que pintas en superficie hay que dejar la superficie muy limpia de óxido y sin embargo si hay una reacción química entre la armadura y el producto a pasivar o la proteger pues bueno no hace falta limpiarlo tanto perdón porque va a reaccionar químicamente con ello la protección siempre es recomendable y obligatorio si tenemos recubrimientos que encima es muy habitual en hormigones antiguos inferiores a 10 milímetros de mortero o de hormigón aquí veis dos productos el Master Mako P5000AP que en este caso el 5000AP es un producto cementoso es activo con lo cual nos vamos al SA2 en cuanto a grado de preparación de armaduras lo que hace es reaccionar químicamente con el armado y en el digamos el producto epoxídico el P2000BP o P2100 según se puede aplicar por proyección lo que hacemos es permitidme que yo creo que me está dando aquí perdón no me deja aquí ocultar sí proteger las armadas como os decía por pintado y bueno al final pues tenemos que tener la como os decía antes la armadura muy limpia ambos dos se pueden utilizar como puentes de unión el primero en un tiempo abierto unos 30 minutos y el epoxídico cementoso 30 minutos el epoxídico en 3 horas nuestros morteros no requieren de puente de unión pero que sepáis que bueno tenéis eso como extra dentro de lo que sería la protección de armaduras ¿qué es la reparación estructural? pues lógicamente es la reconstrucción geométrica de la estructura con mortero de reparación netamente estructural preferiblemente sulforesistente es decir formulado con cemento sulforesistente y a veces inclusive con inhibidores de la corrosión incorporados morteros tixotrópicos aplicación manual o por proyección en vertical y techos es lo que veíamos antes en la foto del operario son morteros que cambian su reología a medida que aplicó presión de tal manera que no descuelgan ¿vale? limitado un poco evidentemente a la superficie de actuación y pues bueno a la presión que ejerzamos sobre el mismo morteros fluidos son aplicados por vertido o por bombeo sobre todo en zonas de difícil acceso y grandes superficies y la reparación estructural perdón no estructural es un mortero de reparación cosmética en capa fina o gruesa para dar un acabado continuo y uniforme a la superficie o para parcheos es decir en una determinada área no más de un metro cuadrado pues que tengamos que llevar a cabo una reparación por parcheo ese sería también el mortero adecuado bien la norma bueno la norma la 1504 tiene 10 apartados ¿vale? concretamente nos interesan son del 2 al 7 ahí es un poco lo que la norma establece como soluciones o productos para la reparación protección refuerzo impermeabilización bueno todo esto que comentábamos y que hemos estado viendo en los cursos previos y veremos finalmente en el último curso pero claro el apartado correspondiente a reparación es el 1504 guión 3 y lo que te hace es clasificar los morteros de reparación en base a que cumplan una serie de parámetros ¿vale? resistencia a compresión contenido en cloruros adherencias resistencia a la carbonotación fijaros que os pongo el módulo elástico en color rojo compatibilidad térmica y absorción capilar bueno yo me preguntaría es decir oye un mortero por ejemplo R3 te dice que tiene que tener una resistencia a compresión de más de 25 megapascales bueno bien imaginemos que tenemos un mortero que tiene 50 megapascales ¿vale? pero la adherencia no supera los 2 no llega a 2 megapascales en este caso el mortero tendríamos que clasificar como R3 puesto que no cumple con adherencias de 2 megapascales esto es un poco lo que nos dice la norma que tengamos que hacer ahora por lo tanto nos podemos hacer una serie de preguntas ¿no? ¿un mortero R4 para reparar hormigones de altas resistencias? bueno ¿mortero R3 para reparar hormigones de resistencias medias? ¿o el mortero de reparación será coherente con la reparación perdón con el hormigón a reparar? pues bueno ¿mortero R4 para reparar hormigones de altas resistencias? bueno pues ya veis que os estoy diciendo que nos podemos encontrar con morteros R3 que tienen resistencias de más de 45 megapascales es más reparaciones en estructuras que tengan más de 30-40 años se harán sobre hormigones que tengan calidades muy bajas menos de 25 inclusive 15 megapascales por lo tanto esa afirmación de que morteros R3 para reparar hormigones de resistencias medias no ¿vale? el hormigón de reparación será por lo tanto coherente con perdón el mortero de reparación será coherente por tanto con el hormigón a reparar antes veíamos por qué fallaban las reparaciones fisuraciones pérdidas de adherencia la importancia del módulo elástico a mayor módulo elástico en el mortero mayor rigidez peor comportamiento solidario con el hormigón a reparar mayor tendencia del mortero a fisurar y perder adherencia lo recomendable por tanto es trabajar o buscar morteros con módulos elásticos medios esto no es fácil porque yo si quiero un mortero de altas resistencias lo que hago es meterle cemento a casco porro ¿vale? conseguiremos un mortero muy resistente pero muy rígido y conseguir un mortero resistente al mismo tiempo elástico esto va un poco más en el sentido de la química de los aditivos químicos que no todos los fabricantes somos capaces de formular ¿vale? por lo tanto fijaros dos morteros que os pongo en R3 que son muy interesantes por lo que os decía R3 tixotrópico puro surfo resistente como es el 5300 el módulo elástico está por encima de 15 gigapascales siempre por debajo para que sea R3 y la resistencia que se ha determinado que tiene es de 39 megapascales se aproxima a un R4 pero en reparaciones habituales como os decía en estructuras antiguas las prestaciones que nos va a dar seguro están por encima del hormigón base y aligerado es un mortero que encima consume entre un 20 y un 35% menos que los morteros similares del mercado ¿vale? y lo podemos utilizar no solamente para reparación sino también para regularizaciones puesto que trabaja de 5 milímetros a 75 en paredes y en 50 milímetros en techos y su homónimo con inhibidor de la corrosión CI significa con inhibidores de la corrosión incorporados sería el 3000 CI en este caso sigue siendo un R3 puesto que tenemos un módulo elástico por debajo de 20 gigapascales es 19 y en este caso la resistencia supera el valor que te dice para que sea un R4 de 45 megapascales con lo cual podríamos casi meterlo en el R4 pero se nos queda por un gigapascales en la consideración o la clasificación R3 igualmente trabajamos con los espesores de 5 a 75 y veis un poco la foto de la derecha como la zona que del metal que queda introducido en el caso del 3000 CI en el hormigón pues está o en este caso en el mortero está totalmente pasivado y la parte expuesta al intemperio pues está oxidado si me preguntáis ¿cuánto es el poder de penetración o el poder de inhibición de la corrosión no es fácil saberlo hay estudios pero bueno tenemos que podemos decir que entre 3 y 6 centímetros puede proteger ante la corrosión este tipo de morteros hay otra serie de productos que pueden ir mucho más allá que los veremos después morteros fluidos de reparación estructural hay muchos los más habituales o el más habitual sería el 54-50 PG en su versión estándar sin inhibidores de la corrosión y el CI con inhibidores de la corrosión estructural ¿vale? estamos hablando aquí que es un R4 sulforesistente espesores de 10 milímetros a 20 centímetros y bueno ya veis que la compatibilidad y la adherencia con el hormigón base es total y aquí veis alguna muestra de probetas extraídas y bueno como veis aquí en este caso lo han hecho por digamos encofrado ¿vale? reparación de losas soleras carreteras y pavimentos de hormigón bueno el campo de aplicación de este tipo de morteros es la reparación de pavimentos de hormigón zonas expuestas al tráfico de vehículos reconstrucción de juntas desconchones reparación previa al pavimento continuo ya sabéis que ya tenemos como os he comentado al principio una serie de pavimentos continuos en base de resina normalmente que antes de llevar a cabo este tipo de actuación pues bueno a veces se requieren morteros rápidos para ejecuaciones también evidentemente de todo el sistema en el menor tiempo posible por las cosas que tiene todo podemos aplicar este tipo de morteros en naves industriales en garajes en edificación centros logísticos gasolineras puertos aeropuertos juntas de tableros tapas de registro y en general cualquier pavimento de hormigón bueno aquí veis por ejemplo un canal de drenaje y parece que ha partido la losa en ese punto pues bueno son elementos que tienen diferentes coeficientes de dilatación ya os digo yo de entrada que vengo del mundo del drenaje que tampoco está bien instalado porque no se ha creado un dado perimetral al cuerpo del canal y a veces también por el efecto propiamente dicho del efecto plato entre las placas de la solera pues bueno se generan migraciones que pueden provocar este tipo de problemas entonces lo que pretendemos es con estos morteros que los vamos a denominar morteros T minimizar los tiempos de parada de proceso productivo y rápida apertura al tráfico vale como os he dicho son más tenemos uno que sería fluido y dos bueno dos fluidos perdón y uno tixotrópico el primero el 1200 pg lo podemos trabajar sin pendiente trabaja desde menos 5 a 30 grados positivos tiene de 20 a 30 minutos de pod light de trabajabilidad que está muy bien para un mortero rápido y a dos horas nos genera una resistencia a compresión de más de 40 megapascales es una barbaridad espesores desde un centímetro a 15 centímetros el 1100 tix tixotrópico se puede aplicar con o sin pendiente pues lo tendremos que arreglar también trabaja en negativo es decir los morteros habituales son de 5 en positivo hasta 30 aquí trabajaríamos nuevamente desde menos 5 con el mismo tiempo abierto de 20 a 30 minutos y con resistencias a las dos horas de más de 31 megapascales lo mismo se aplica de un centímetro a 15 centímetros perdón el Mastremaco T1400 FR es un mortero fluido en este caso con fibras metálicas incorporadas lo mismo desde menos 5 a 30 grados con el mismo tiempo abierto de trabajabilidad de 20 a 30 minutos y a las dos horas nos da inclusive valores de resistencia a compresión mayores que los dos anteriores 40 megapascales mismo ratio de aplicación de un centímetro a 15 los tres tienen marcado CE bajo la norma bajo la norma perdón R4 bajo la norma C lo diré bien marcado CE y clasificado como debajo de la norma 1504 como morteros R4 ¿vale? por lo tanto temperaturas de aplicación inclusive por debajo de 0 grados amplio podlife para un mortero rápido y también amplio rango de espesores de aplicación apertura al tráfico rodado en dos horas y clasificados como os decía bajo la 1504 como morteros R4 ahora sí que lo he dicho bien ¿vale? otros dos que hemos sacado relativamente hace poco tiempo es el Mastenemaco T800 Duo y el Mastenemaco T1600 este es de hace nada este último sí que es de este mismo año el T800 Duo presenta la misma el mismo peso por saco 25 kilos y en función del agua que yo amase podré tener un mortero seco o mortero fluido por eso hay que sea Duo o 2x1 ¿vale? sí que es cierto que aquí trabajamos ya en temperaturas positivas como es lo habitual en los morteros de 5 a 30 grados centígrados y el tiempo abierto va a depender del agua echada lógicamente en la mezcla si es una consistencia seca 10 minutos y si tenemos una consistencia fluida hasta 50 minutos a las 24 horas ya no hablamos de tan pocas horas en este caso pero si un día tenemos más de 45 megapascales y lo podemos abrir a tráfico peatonal y descubrir por cerámica a las 6 horas los espesores de aplicación de 1 a 10 tiene una doble clasificación bajo la norma 1504-3 como un mortero de reparación estructural a R4 y bajo la norma 13813 que es la de recrecios cementosos tiene una resistencia a compresión de más de 60 megapascales flexotación 7 y resistencia a la abrasión a 12 es un mortero que a la abrasión se comporta muy bien con lo cual la particularidad que tiene ya os lo adelanto es que se tiene que recubrir es decir con una resina como cogado final o algo porque si no es un mortero que se tiende a desgastarse con el tiempo vale el Master Mako T1600 es un bicomponente ya lo veréis por eso hay el peso de 23,85 trabaja desde un grado positivo casi casi 0 a 20 grados en positivo y el tiempo abierto ya veis que es más pequeño de 10 a 20 minutos aquí te dice que tiene una resistencia fijaros bastante más baja que las que hemos comentado hasta ahora a la hora y lo podemos saber en el tráfico ligero pesado ya lo vais a ver a una hora esto no cuadra muy bien ya veremos ahora que este mortero lo hemos sacado precisamente para reparaciones sobre aglomerado asfáltico vale en espesores de 5 a 100 milímetros por lo tanto como tiene prestaciones a compresión bajas está clasificado bájalo a 15,04 como R2 para resumir un poco el Masteremaco T800 Duo es 2x1 1600 el Masteremaco T1600 para asfalto amplio rango de espesores y aperturas al tráfico entre 6 a 1 hora vale aquí veis un poco el saco del T800 Duo y las consistencias como comentaba en función del agua el agua que se utiliza en la mezcla básicamente esa es la la gran diferencia vale aquí veis nuevamente la consistencia con 2 litros por saco o 3 3,6 bueno ahora veis que se adapta a cualquier tipo de consistencia en función del agua amasado todo tipo de aplicaciones en suelos con los impendientes uso interior y exterior y el rango de espesores que hemos comentado de 1 a 10 centímetros rápido puesto que es transitable a las 6 horas puesto que es recubrir con cerámica también a las 6 horas y recubrir con resinas a las 24 horas en consistencia seca puesto que el agua de amasado se desprende mucho antes y es menor y 48 horas si tenemos más agua de amasado la consistencia es fluida es decir tendríamos que bajar o conseguir en ambos casos que el concentrado de humedad o la humedad relativa en el soporte sea menos del 4% altas prestaciones porque es impermeable resistente a las heladas resistente a los sulfatos y a los cloruros y como veíamos antes nos daba prestaciones a un día de más de 40 megapascales y las dos certificaciones que comentábamos antes vale campo de aplicación pavimentos de hormigón rampas juntas suelos radiantes tapas de alcantarillado etc vale T1600 es de bicomponente por llamarlo así de curado rápido reforzado con fibras híbrido resistente al tráfico y para reparaciones de asfalto esto lo recalco puesto que es lo más compatible con el agrogrado asfáltico que vemos primer paso de este tipo de morteros es el cajeado y limpieza del soporte la humectación a saturación con agua y finalmente el vertido y el relleno una vez que lo viertes con la llana metálica pues lo repasas y lo dejas a nivel color es grisáceo pero fijaros la durabilidad que tiene a los dos años y cuatro meses después inicialmente el color se nota la diferencia entre el agromerado asfáltico inicial y el parcheado y después pues prácticamente tienen el mismo tipo de tonalidad aquí lo veis en otra zona aplicado después de dos años y cuatro meses pues pasa básicamente lo mismo prácticamente pues la reparación se disimula totalmente se han hecho otra serie de pruebas como la residencia al radiador del desgaste tanto el T1600 que lo veis en la parte izquierda como el asfalto y prácticamente los resultados son similares lo que decíamos un mortero que tiene solamente cuatro megapascales lo podemos abrir al tráfico ligero en los 30 minutos así es y al tráfico pesado en 60 minutos de acuerdo ¿cómo explicamos esto? ¿es suficiente la resistencia a compresión esos cuatro megapascales que tenemos en una hora? pues bueno hemos cogido y hemos visto un poco el peso que puede sustentar una rueda de un camión que son 12 toneladas de peso y hemos definido el área de transferencia estimada del neumático en la superficie de contacto de los neumáticos con la carretera calculada mediante el área que veis aquí es decir 50 por 50 2500 centímetros cuadrados como veis en la imagen no todo toca no todo el neumático toca sino que lo hace en torno a a un 50 o menos es decir tendríamos un área perdón por la voz pero la tengo un poquito cascada 1250 centímetros cuadrados de área de contacto si tenemos 12.000 kilos y lo dividimos entre 1250 centímetros cuadrados tenemos 9,6 kilogramos centímetro cuadrado es decir menos de un newton milímetro cuadrado si hemos dicho que tiene 4 newton milímetro cuadrado en una hora pues es evidente que lo va a aguantar y para este tipo de morteros es más que suficiente aplicar o darle un coeficiente de seguridad de 3 o 4 veces el valor que tiene que aguantar al final lo que buscamos con este mortero es precisamente la adherencia la adherencia que el aglomerado asfáltico que con otras soluciones pues con morteros también de la tipología T que hemos visto en 1100 1200 pues bueno con el tiempo tienden a desolidarizarse precisamente por lo que comentábamos antes el módulo elástico es decir tienen diferentes coeficientes de expansión y dilatación y por lo tanto pues bueno vamos a tener lógicamente una desunión en el tiempo que en este caso no se va a producir tenemos más morteros para condiciones extremas claro para zonas de montaña pues tenemos morteros también de la gama T o casi todos que son el T2040 T2800 simplemente que sepáis que son en este caso tricomponentes en formulación metraquilato o en acrilato y tenemos dos versiones en función de los componentes de mezcla que utilicemos que podemos ir hasta menos 25 grados de aplicación a 0 grados lo normal sería de 0 a 20 pues hasta menos 25 claro son materiales digamos ya con química con lo cual van a resistir químicamente ambos dos de manera considerable ¿vale? se me ocurre por ejemplo en zonas de alta montaña o zonas de de la industria como pueden ser cámaras frigoríficas zonas de congelación donde lógicamente los morteros habituales no se pueden no se pueden trabajar ¿vale? el 545 es un mortero de cemento de fosfato de magnesio la temperatura de aplicación aquí ya veis también desde menos 20 a 20 grados tiempo de trabajabilidad muy similar a los anteriores los anteriores tenían 20 minutos este tiene 15 y bueno antes podemos trabajar desde de 5 a 3 perdón de 5 a 30 milímetros de 8 a 10 centímetros en este caso nos iríamos de 20 a 30 milímetros si queremos más de 30 con gravilla como veis tiene una consistencia bastante plástica y bueno se utiliza también para reparaciones de pavimientos de hormigón con los impendientes y bueno para anclajes inclusive y luego tenemos uno que trabaja en 0 grados en adelante hasta 30 que es el 5044 RS es un mortero R4 y bueno para paredes techos que requiere una rápida entrada en carga ya veis que a 2 horas ya nos da más de 20 megapascales y en este caso estamos hablando lógicamente de un mortero tixo trópico por lo tanto los 3 primeros para reparación de pavimentos los asesoleras y el último para reparación estructural netamente pero por debajo o por lo menos por debajo de lo habitual que serían los 5 grados positivos aquí veis por ejemplo la aplicación del tricomponente de acrilato el T2800PG en una pasarela metálica en un puente elevadizo en no sé si en Alemania o en Bélgica donde realmente pues bueno tenían que hacer una apertura en el menor tiempo posible y unas prestaciones altas también adquiridas en poco tiempo pues bueno se utilizó este mortero puesto que sobre la superficie metálica pues tiene una adherencia superior a cualquier tipo de solución bueno hablaremos muy soberanamente es una transparencia únicamente de tratamiento de fisuras que sepáis que las fisuras son puntos críticos que han de tratarse de forma adecuada y para esto es necesario tener perfectamente definida su causa y su tipología si son fisuras o grietas y la naturaleza si es estática o dinámica vamos a hacer ensayos y validar y en base a esto definiremos el método si hacemos la inyección como tal porque son fisuras como decimos o el uso de revestimientos elásticos y flexibles o el uso de bandas masillas o refuerzos de revestimientos con mallas ¿vale? refuerzos estructuras de la gama Master Race con fibra de carbono lo mismo aquí tenéis por ejemplo un forjado donde se está aplicando cruzadamente láminas o laminados de fibra de carbono funciona un poco los requerimientos del proyecto y bueno al final como veis las estructuras pueden perder capacidad portante la sección del acero que ha de ser repuesto o sufrir sobrecargas mediante el refuerzo lo que conseguimos es corregir estas deficiencias estos estos decrementos y lo que podemos hacer es trabajar mediante envolventes de tal manera que podamos contrapreceptar lógicamente los momentos positivos podemos también lógicamente trabajar acortantes confinamientos etc ¿vale? al final se trata lógicamente de trabajar con fibra de carbono y su incorporación con un aglomerante en este caso epoxídico como o saturante en el caso de las hojas de fibra de carbono para dar lógicamente a lo que sería el refuerzo de en este caso con resinas poliméricas y laminados protección de hormigón frente a agentes atmosféricos bueno una vez que hemos hecho la reparación posiblemente pues podía hacer algo de inyección o de refuerzo pues bueno tenemos que proteger esa estructura como veíamos antes en los ejemplos de la estructura pues bueno que está en fase de protección para evitar lógicamente que esa caries esos agentes externos los puedan atacar y los pueda durar lógicamente la estructura mucho más ¿vale? la norma establece lógicamente en el capítulo 2 los sistemas de protección superficie del hormigón y los clasifica como impregnación hidrofugante impregnación al uso y revestimiento ¿vale? aquí yo creo que tendremos que hablar de impregnación hidrofugante donde establecemos productos mediante hidrofugantes puros inhibidores de la corrosión migratorio y luego esto de impregnación la norma te dice película degradada discontinua bueno no sé productos para películas degradadas discontinuas nosotros no tenemos y no creo que lo tenga nadie pero en cualquier caso pues no actuamos sobre ello y revestimiento superficial con o sin capacidad de puente de fisuras aquí sí hablaremos de tres productos muy claros como son las pinturas anticarbonatación membranas impermeables cementosas y revestimientos y revestimientos realcanalizadores vale aquí veis por ejemplo una pintura de carbonatación aplicada en diferentes pilas de un viaducto canarias creo que esto es canarias al final las pinturas anticarbonatación se llaman Master Protect 320 y 330L son resinas acélicas en dispersión acuosa por lo tanto en altas por inversión dispersión acuosa quiere decir que tenemos la resina ya disuelta digamos expuesta en el agua y una vez que el agua se evapora se genera la película simplemente por como os digo por liberación del agua que hay en su en su formulación reduce la entalada del C2 evidentemente y del agua y da un acabado estético al crear una capa fina continua capa fina continua uniforme y coloreada sobre la superficie del hormigón lo que veis ahí de manera exagerada veis un poco con la estructura del hormigón con su porosidad y ese recubrimiento en color negro encima os digo exagerada porque esto se aplica en micras es decir es una pintura como tal con lo cual pues bueno 300 micras 400 micras la durabilidad lo comentaremos ya veis que la aplicación se hace por medio de rodillo brocha o por airless y la aplicación se hace en dos manos la primera diluida es dispersión acuosa pues la podemos diluir el agua al 10% y el consumo total es aproximadamente 0,45 kilogramos metro cuadrado bueno membranas cementosas impermeables tenemos una que es 6100X es una membrana continua líquida monocomponente elástica y flexible es un montón de apellidos son así es verdad monocomponente porque es un viene en sacos es como os digo cementosa que viene en sacos y lleva en su composición un látex de ahí su elasticidad y su flexibilidad ¿vale? trabaja para presiones directas e indirectas de agua y lo aplicaremos ya estamos aplicando no micras sino milímetros pasamos de 300 400 milímetros a 2 milímetros por lo tanto este tipo de membranas resisten los rayos de la boleta sí alta protección frente al paso del CO2 alta protección frente al radón es decir el código técnico de la edificación tuvo o sufrió una modificación no sé si en el 2019 2020 y esto sería tiene su clasificación de protección frente al radón puente de fisuras incluso dinámicas estáticas y dinámicas lógicamente alta impermeabilidad como veíamos antes directa e indirecta aligerado nos permite consumos inferiores al 50% frente a membranas del sector habituales que adecimas son bicomponentes rápido endurecimiento de ahí que podamos por ejemplo en depósitos de agua potable hacer cargas del mismo a los 3 días frente a otras membranas del mercado que te lleva pues bueno a 15 días resistente al agua del mar perdón resistente al agua del mar ya veis aquí apto para agua potable como os decía 72 horas y lo tenemos en dos colores en dos colores en color gris y en color blanco vale bueno la llamamos la membrana impermeable en multiusos ya veis aquí desde una piscina desde una un tablero de un puente la foto central de la izquierda presas depósitos de agua canales ya veis hilos lo que os imaginéis y luego el revestimiento realcalinizador del hormigón vale aquí veis por ejemplo un pantalán ahora mismo no sé si es conocido este pues vuelva yo creo bueno lo mismo es un mortero cementoso en este caso bicomponente que le tenemos que mezclar el Master Seed 6000 que es una especie de látex que se aplica en 3 milímetros el anterior lo aplicábamos en 2 el 6100FX y la pintura recordad que la aplicábamos en micras aquí nos vamos a los 3 milímetros lo que nos permite o lo que la particular es que nos permite realcalinizar aumentar el valor del pH del hormigón sobre el que se aplica es decir en estructuras afectadas por carbonatación este es el producto vale no requiere del uso de una fuente de corriente continua externa ni un anodo auxiliar es evidentemente más económico más duradero y menos complejo por lo tanto las particularidades de este producto aumentan el pH del hormigón carbonatado por difusión de iones hidroxilo y reducen prácticamente al 20% el frente de carbonatación 3 milímetros que es en lo que se aplica equivalen a 28,2 centímetros de hormigón patrón o de hormigón de buena calidad frente a la protección de anticarbonatación ¿esto qué es? lo explicaremos ahora perdonad ya os digo la voz la tengo un poco tocada lo que hacemos es someter a muestras de hormigón patrón carbonatadas en 8 meses en cámara 20 grados y aplicar el producto y ver su evolución respecto a una muestra patrón sin tratar para poder afirmar cuál es el frente o la reducción del frente de carbonatación veíamos que la muestra patrón sin tratar a los 12, 14 y 20 meses en milímetros la profundidad del frente de carbonatación pasa de los 16,6 a los 22 milímetros y las muestras tratadas prácticamente se reducen como veis en los 3,9 3,7 al cabo de 20 meses si hacemos reglas de 3 básicamente estamos diciendo lo que decíamos es decir que el frente de carbonatación se reduce a una quinta parte de 22 milímetros pasamos a 3,8 de media de ahí la esa afirmación y luego la permeabilidad de los gases aquí entramos un poco a definir el concepto de permeabilidad a CO2 gas y al vapor de agua de tal manera que si tenemos 3 productos como hemos visto las pinturas la membrana cementosa y el realcanizador ¿qué utilizo? pues depende ¿y qué depende? de lo que vamos a explicar ahora vale la permeabilidad a los gases es la capacidad de un gas a fluir a través de un recubrimiento utilizando ¿qué? el espacio intermolecular o los huecos existentes lógicamente a través de él todos los recubrimientos son permeables a nivel molecular permeables parcialmente permeables con mayor permeabilidad o con menor permeabilidad según el caso la permeabilidad de una membrana depende ¿de qué? de la base del material lógicamente no es lo mismo una cementosa con la polimérica etc la capacidad de absorción del espesor aplicado sobre todo yo diría la presión y concentración del gas que la atraviesa y el efecto del gradiente térmico coeficiente de permeabilidad nu es la resistencia de un material para fluir a través de un cierto espesor de recubrimiento comparada con la del aire es una propiedad por tanto de cada material es decir es una constante y se ensaya para cada tipo de gas por lo tanto cada material tendrá una constante o coeficiente de permeabilidad nu en base al CO2 en base al vapor de agua lo que estemos estudiando en cada caso y el valor para el aire consideraremos siempre el valor nu igual a 1 a mayor coeficiente de permeabilidad menor paso del gas a menor coeficiente de permeabilidad mayor paso del gas por lo tanto ese coeficiente esa constante nos da un distintivo de la calidad del producto que estamos utilizando productos con mayor nu permiten una mayor impermeabilidad a los gases para un mismo espesor así hemos dicho que depende del espesor y el espesor consideramos que es constante pues esto será el efecto diferenciador vale las membranas sobrecubrimiento están especialmente recomendadas por su versatilidad y efectividad en casos en los que la estructura de hormigión no se encuentra contaminada lógicamente por cloruros en este caso lo que tenemos que utilizar lógicamente es un inhibidor de la corrosión os lo digo porque me pasa me estoy acordando ahora del Museo de Bellas Artes de Bilbao que ahora está en fase de ampliación remodelación ampliación importante por Norman Foster el estudio de Norman Foster en Madrid y había un forjado que me dice oye y aquí que hacemos aplico el inhibidor de la corrosión aplico pues bueno depende una cosa es actuar sobre la carbonatación con los productos que están adecuados para ellos como os hemos visto estos tres las pinturas la membrana cementosa el recalizador y otra cosa es que si tengo cloruros pero hay que analizar es decir que tengo como tengo la estructura si tengo un frente de carbonatación actuar así y si tengo cloruros actuaré asado o sea no es cuestión de con un producto o con un solo con un solo producto dar solución a dos problemas diferentes el grado de protección dependerá de la calidad del material lógicamente y del espesor aplicado para proteger frente a los agentes atmosféricos aplicaremos criterios de permeabilidad frente al CO2 y al vapor de agua aquí veis revoque de mortero los valores que tiene de la NU para el CO2 y el vapor del agua revestimiento real canalizador la pintura anticarbonatación que veíamos antes y la membrana cementosa impermeable que también veíamos ya ves que no os digo el apellido el nombre concreto tampoco es importante evidentemente no podemos compararlo con revestimientos en base polimérica y epoxídica pero sí que veis que los valores de esa constante para un caso la carbonatación y para otro caso el vapor de agua pues aumentan a medida que aumenta también lógicamente en este caso pues el espesor nos interesan productos con baja permeabilidad al vapor perdón al agua líquida y al CO2 y con alta o baja permeabilidad ahora hablaremos al vapor de agua dependiendo del uso bueno entramos ya en harina y juntamos lo que sería el espesor con la constante y hablamos de el espesor de aire equivalente SD dificultad que tienen las moléculas de gas para atravesar un recubrimiento aquí lo veis entonces la norma te clasifica entre impermeable si superamos los 50 metros comparados con el aire para el CO2 y permeable al vapor del agua si es menor a 5 metros a lo mismo a mayor SD menor paso del gas y a menor SD mayor paso del gas la misma clasificación es decir que decimos que es permeable al CO2 gas si tiene un valor de SD mayor a 50 metros parcialmente permeable mejor dicho permeable al vapor del agua si es de 5 metros parcialmente permeable si lo hace entre 5 y 50 e impermeable al vapor del agua si está por encima de 50 metros el vapor de agua es el mejor vehículo para penetrar a través de las membranas orgánicas favoreciendo además la penetración de otras moléculas perjudicadas como los cloruros lógicamente en ocasiones si la permeabilidad del vapor del agua es baja se pueden producir condensaciones y pérdidas de adherencia en tratamiento de estructuras enterradas o sometidas a presión indirecta esto puede ser un problema porque si hay una pérdida de adherencia hay contrapresión lo que lo mejoro por un sitio lo peor por otro al final cuidado con esto que tiene que haber un compromiso entre las dos cosas en general lo ideal será buscar SDs al CO2 gas altas y el SD al vapor de agua adecuada a luz bueno pues como estábamos en el ejemplo en el estudio de que utilizo para que ante la carburación cuáles de los tres es el mejor pues aplicamos los valores que hemos visto antes de constante al vapor del agua y al CO2 para cada uno de los productos para la pintura de anticarbonatación para el Master Shield 6100FX la membrana cementosa y para el reorganizador multiplicando nos salen estos valores 0,38 con lo cual es permeable al CO2 perdón al vapor de agua y 58,67 metros mayor a 50 metros impermeable al CO2 en este caso pintura de anticarbonatación la membrana cementosa 1,3 metros por lo tanto es permeable al vapor de agua y me da más de 83,2 metros al CO2 con lo cual es impermeable al CO2 ¿vale? y lo mismo para el reorganizador el Master Protect 126 Gray con el espesor de aplicación que comentábamos y sus diferentes constantes vemos que es permeable al vapor de agua y muy impermeable al CO2 es el que más es impermeable aquí lo veis yo he hecho una pequeña tablita y he colocado el revoque de cemento el hormigón de buena calidad y en azul gris y verde los tres digamos posibilidades de proteger en frente al CO2 como veis para que sea en 50 metros el SD correspondiente tendríamos que aplicar hormigón de buena calidad 12,5 centímetros revoque de cemento 78 centímetros unas barbaridades en el caso de la pintura de dicarbonatación con 231 micras ya vale es una pintura pero nosotros en ficha técnica declaramos 320 micras por coeficiente de seguridad ¿vale? en el caso de la membrana impermeable valdría para que sería impermeable el CO2 igual a 50 metros con 1,2 milímetros en ficha técnica declaramos 2 milímetros y lo mismo con el real canalizador valdría con 1,33 y nosotros ponemos 3 milímetros me dirías 1,33 3 milímetros recordar que conseguíamos con 3 milímetros reducir el frente de carbonatación a un 20% entonces estos espesores de cada uno de los productos aplicados equivalen a su vez a pues por ejemplo respecto a un hormigón de buena calidad a 16 centímetros en el caso de la pintura de anticarbonatación a 20,8 centímetros en el caso de la membrana impermeable y a los 28,2 que os indicaba antes centímetros de buena calidad en el caso de hormigón respecto a lo que simplemente lo aplicamos en 3 milímetros y ahí ves un poco también el resultado de los valores de permeabilidad al agua al vapor de agua bien y en base a esto resumimos oye ¿qué tenemos que utilizar? bueno depende por eso os digo por ejemplo para el caso de pintura anticarbonatación elástica con MasterProt D330L pues bueno tiene una elevada protección frente a los agentes ante la carbotación permeabilidad al vapor del agua es el que mayor valor tiene impermeabilidad bajo inversión permanente no es apto ya lo veíamos antes realcanalizador del hormigón no realcanaliza nada tiene capacidad de puente de fisuras porque es elástico y la durabilidad es menor ¿por qué? porque estamos aplicando micras en el caso de la membrana cementosa que la aplicamos en 2 milímetros tendrá una protección frente a la carbotación elevada frente al vapor del agua menor puesto que tiene un menor valor respecto a la pintura ¿es impermeable bajo inversión permanente? sí ya hemos visto que lo podemos utilizar sobre depósitos de agua potable en piscinas etc no realcanaliza tampoco nada tiene una capacidad de puente de fisuras tanto estáticas o dinámicas veíamos que tenía látex en su composición y la durabilidad es alta aplicamos 2 milímetros y en el caso del revestimiento realcanalizador estamos viendo que tiene muy elevada protección frente a la carbotación por el SD correspondiente que hemos calculado sin embargo el SD del vapor de agua es el más bajo posible con lo cual tiene menos permeabilidad al vapor del mismo ¿es impermeable bajo inversión permanente? sí se puede aplicar bajo inversión permanente realcanaliza lo hemos visto que prácticamente reduce el frente a una quinta parte capacidad de puente de fisuras no es rígido y la durabilidad también es elevada con este cuadro lo que os quiero refrendar es un poco que depende de lo que vayamos a proteger utilizaríamos un producto u otro protección mediante agentes hidrofóbicos bueno aquí veis antes que utilizábamos una película un revestimiento que modificaba la superficie el hidrofugante bueno en este caso sería inmigratorio sería hidrofugante puro más 3.305 en base a agua es un líquido transparente que se aplica sobre la superficie del hormigón y que penetra parcialmente en los poros sin alterar la superficie ya veis que no penetra en todo el recorrido del poro ya veis que en el centro por ejemplo hay un poro con un pico muy profundo pues bueno se queda a mitad de camino y reproduce exactamente la superficie que tenemos por lo tanto son permeables al vapor de agua recubren el poro sin sellarlo como vemos y son impermeables al agua líquida sin presión evidentemente si tenemos que impermeabilizar este no es el producto se aplican por pulverización por brocha de rodillo y lo que hacen básicamente es modificar la tensión superficial de la superficie del hormigón o del mortero que tenemos y lo que hace es perlear en la misma bueno ya hemos visto antes es decir una reparación estructural es solo aplicar un mortero la respuesta claramente es no tenemos que llevar a cabo un diagnóstico un análisis preparación del soporte del hormigón repicado de armaduras protección de las mismas reparación estructural si hay fisuras tenemos que tratarlas bueno hay una serie de cuestiones que tenemos que hacer pero podríamos actuar en vez de manera digamos reactiva proactiva es decir evitando todo esto con algún producto pues sí con un producto que es además un líquido transparente que parece que es la es decir afrotamos la lámpara y nos sale el mago y nos hace aquí un truco de magia no este es un producto que no tenemos en el mercado hace ya tiempo de hecho lo hemos superado con el 8500ci este es el 8000 pero bueno os hablo del 8000 prácticamente porque el otro simplemente está en fase ya de aplicación en estructuras y lo sacaremos a 100% en breve ¿vale? inhibidor de la corrosión migratorio es un producto líquido como os decía antes normalmente transparente normalmente lo digo porque a veces se utiliza un producto que cambia de color que debira que es la rodamina que en función de los ríos ultravioleta lo que te hace es saber dónde lo has aplicado y una vez que pasa varios días desaparece para no evidentemente incurrir en mayores consumos lo que hace es migrar hasta alcanzar las armaduras donde se crea una protección digamos química que reduce sobre todo la velocidad de la corrosión inhibe la corrosión bueno en el mercado existen muchos inhibidores de la corrosión migratorios de distinta naturaleza y por tanto con distinta efectividad la efectividad de un agente inhibidor de la corrosión migratorio depende de muchas cosas del tamaño molecular del producto empleado la resistencia al agua sean hidrosolubles o no resistente a la oxidación es decir la durabilidad y que tengan el efecto hidrorrepelente o por lo menos hidrofugante que teníamos por ejemplo en el producto anterior tecnologías químicas aminoalcoholes eficacia cuestionada de numerosos estudios independientes reducida capacidad de penetración que limita su efecto aminocarboxilatos limitada durabilidad del efecto protector contra la corrosión a medio largo plazo porque se consume progresivamente por acción del oxígeno y sufre elixiviación es decir se lava con el agua con la acción del agua baja efectividad en hormigón carbonatado silicatos en realidad no actúan sobre la corrosión y no pueden ser considerados ni siquiera como agentes inhibidores de la corrosión actúan solamente a nivel superficial como tapaporos y su efecto por tanto para reacciones de la corrosión y para su paralización es prácticamente nulo y luego finalmente perdón la tecnología o la química de los órganos alquilsilanos que es nuestra tecnología básicamente presenta una viscosidad inferior inclusiva a la del agua que nos otorga una gran capacidad de penetración o capacidad migratoria se ancla a las armaduras y a la matriz de una forma muy intensa y evita lógicamente que sea lavada por su efecto repelente o hidrorepelente por el agua protege en frente la corrosión modificando la resistividad la velocidad y la resistividad del hormigón y no por mecanismo de sacrificio más efectivos y durables por lo tanto que el resto de tecnologías y con mayor tolerancia a los cloruros y a la carbonatación aquí veis es decir tenemos una molécula que tiene dos partes una parte polar y otra parte apolar y lo que hace es penetrar la parte de bajo peso molecular y anclarse químicamente a la armadura y el resto lo que se queda es en superficie haciendo un efecto hidro hidrorepelente como veis aquí por lo tanto el silicio y el oxígeno se anclan en este caso el oxígeno se anclan al hierro a la armadura y el resto de la molécula como veis perlea en superficie y evita lógicamente que el agua penetre en su parte interior por lo tanto lo que hace es expulsar el agua cerca de las armaduras incrementar su resistividad lógicamente y como veíamos reducir la difusión en superficie del CO2 y actuar como antioxidante a modo de penetración de protección contra la oxidación bueno aquí cómo aplicamos el producto de diferentes maneras es decir lo aplicamos una vez que hayamos reparado lo aplicamos antes se puede hacer de las dos maneras como mi recomendación si tenemos que reparar la estructura y tenemos la armadura a la vista ya sabéis que teníamos dos maneras de proteger la armadura mediante un producto cementoso y otro epoxídico hombre si es por barrera y aplico el epoxídico si después quiero aplicar el producto este que comentamos de inhibidor inhibición de la corrosión inhibidor de la corrosión que el 8000 CI pues no va a penetrar porque estoy generando una barrera no tendríamos que utilizarlo por tanto con resina como protección de las armaduras ¿qué haríamos? pues en este caso mi recomendación pasaría por dar una primera mano sobre el armado reparar la estructura y posteriormente dar una segunda mano sobre la estructura ¿qué estamos generando aquí? que el proceso migratorio tenga lugar ya desde el principio no tengamos que esperar un tiempo para ver efectos visibles ¿podríamos utilizar el pasivador cementoso y luego el inhibidor? sí porque al final el fenómeno de difusión o de migración sigue estando vigente no tenemos nada aplicado una pintura en superficie sino que tenemos una reacción química con el armado y la puerta abierta por lo tanto a la reacción química del inhibidor también la tenemos abierta entonces ¿cómo reducimos o en cuánto reducimos las estructuras con fenómenos de corrosión? pues bueno lo podemos conseguir hasta un 92% de la reducción de la corrosión y en estructuras sin corrosión pues prácticamente es del 100% aquí veis por ejemplo un hormigón armado sin tratar es decir la velocidad de la corrosión que es lo que nosotros medimos con los aparatos que tenemos y una vez que pasa un determinado tiempo de cero en este caso no sé si son semanas o meses tendríamos meses iguales la cuestión es que veáis que como claramente la velocidad de la corrosión desciende hasta llegar a velocidades que diríamos que es lo que denominamos umbral de corrosividad o por debajo de 0,1 que nos dice prácticamente que el armado está pasivado vale bueno esto no es tirar un tiro al aire perdón sino que es química y evidentemente hay que confiar que esto hay documentación que lo avala tenemos DT Plus donde dice lógicamente es una solución efectiva y duradera en el tiempo para lógicamente estructuras de hormigón afectadas por corrosión y bueno existen estudios monitorizados de estructuras reales de más de 17 años como es el bueno llevadas por el instituto Eduardo Toroja como es el edificio yo admiro en Barcelona donde bueno lo que hemos hecho ha sido lo que veis aquí es decir mirar esa velocidad de la corrosión en diferentes en diferentes etapas o estadios antes de aplicar el inhibidor gráfica de la parte de la derecha y pasados 14 bueno serían casi 17 años aquí está mal puesto son 17 años 7 y 10 años y como veis en todos los casos una vez medido y monitorizado vemos que está por debajo de 0,1 microamperios centímetro cuadrado con lo cual las armaduras están pasivadas y no tendremos efectos visibles hasta por lo menos 10 años es decir si estamos dando 10 años de efectos visibles más 17 de monitorización podemos decir que el producto tiene una garantía más que razonable de 27 años vale aquí veis efectos o sea acciones de de control de esa este es el aparato que utilizamos para medir lógicamente la velocidad de la corrosión ver un poco el mapeo también incluso de las armaduras en el estado que están bueno lo monitorizamos en aquellos casos que sea necesario creo que la foto central es el viaducto de su monte que de luego comentaremos ya veis en el inicio de la corrosión tenemos aplicaciones muy diversas y muy muy diferentes en función del ambiente también que nos encontramos del hormigón bueno finéis que es muy versátil vale pues entrando un poco ya después de esto hemos visto la reparación y hemos visto también lo que sería la parte de protección yo hablaré un poco del caso del viaducto de su monte que es una obra emblemática que se reparó en el año 2019 a razón de bueno pues una actuación de emergencia dado que bueno había habido algún ejemplo a nivel europeo como es el puente de Morandi en Génova que había colapsado por diferentes coasísticas entre ellas lo veíamos al principio lo estuve leyendo en su momento la elección incorrecta de los materiales evidentemente pues aquí se sacó esto y se llevó a cabo como veis muy muy porminorizada y siguiendo cada uno de los pasos que os he comentado anteriormente vale aquí veis un poco el estado que estaba la estructura pues bueno afectado por lógicamente fenómenos de oxidación por el por el agua del mar cercano el CO2 ambiental cloruros incluso podría haber algo de químicos porque tenemos cerca alguna empresa siderúrgica bueno no lo sé todo esto hace que el hormigón se encuentre como se encontraba en ese momento vale el proyecto inicial contemplaba reparar la estructura del hormigón aplicar el inhibidor de la corrosión solo en las zonas reparadas protección con pintura anticarbonatación en toda la superficie las reparaciones puntuales pues bueno en estructuras afectadas por corrosión afavorecen la aparición de lo que nos denominamos fijaros aquí a los incipientes es decir si yo aplico solamente el inhibidor en la zona perimetral o sea mejor dicho en la zona reparada sabemos que hay un fenómeno que se llama el fenómeno de dado incipiente justo los extremos de tal manera que de manera exponencial se produce la corrosión en esos puntos entonces nuestra recomendación siempre pasará evidentemente por la aplicación de una de una protección en este caso de la inhibición de la corrosión en toda la superficie vale no sabemos sino como como puede o no podemos evaluarlo como puede afectar en el tiempo al resto de la estructura aquí veis los bajos recubrimientos del hormigón el avance del frente de carbonatación el grado de corrosión de las armaduras y el riesgo del ano incipiente nos hicieron recomendar lógicamente la aplicación en todo en todo migratorio en todo base silano en toda la superficie ¿cómo justificar el sobrecoste? muy bueno ojalá alguien saliese en la prensa recomendando la necesidad de mantenimiento y protección de las grandes infraestructuras si lo hacemos o mantenemos las infraestructuras pues evitamos lo que conlleva estos costes extras de proteger toda la estructura con este tipo de productos la preparación del soporte antes veíamos aquí se andamio toda la superficie de cada una de las pilas y se lleva a cabo la hidrodemolición ya veis el equipo de hidrodemolición 2000 bares con personal cualificado y ya veis como una vez que se hace la hidrodemolición la parte izquierda como quedan las armaduras casi casi limpias del todo ya se veis la corruga con lo cual la armadura estaba relativamente bien no hay pérdidas de sección la norma también te dice que si tienes pérdidas de sección del más del 20% tienes que reconstruir esas armaduras no es el caso y aquí la parte de la derecha veis como se ha pasivado con el pasivador cementoso pasivador por en este caso por protección activa reacción química bueno y siempre que tengamos lógicamente menos de 10 milímetros tendremos que hacer obligatoriamente la pasivación de armados posteriormente se aplica un mortero de reparación estructural R4 aplicación tixotrópica en este caso por proyección debido a la gran superficie de 1 a 4 centímetros sulfo resistente por un ambiente en el que nos encontramos no requiere de punto de unión podríamos haber empleado las armaduras en fresco una vez pasivadas pero tenemos un tipo de abierto pequeño y una gran superficie es difícil pero no lo requiere hay que humectar la superficie y basta aplicación por proyección como veis como el acabado final allana y el cuarto paso sería protección del 100% de la superficie con inhibidor de la corrosión base silano que veíamos 8000 CI 8000 metros cuadrados y ya veis que efectividad demostrada durante 27 años con el DT Plus que disponemos que veíamos antes de ese estudio que hemos repasado antes muy somberamente pero bueno lo suficiente aquí veis el color rosa donde se ve que todavía no ha virado el color 100% del inhibidor y seguramente se ha aplicado por fases para que el día siguiente no apliquemos en el mismo sitio puesto que tiene un coste elevado y así sabemos lógicamente donde actuar al cabo de los días es fotosensible este color desaparece se colocan junquillos para limitar las zonas reparadas de las que no y evidentemente ahí veáis esas formas no rectangulares o esas geometrías simplemente pues bueno necesarias para la reconstrucción de la zona afectada y bueno en determinadas pilas se aplica un nuevo inhibidor que sepáis que aquí probamos el 8000 CI que al final lo que trabaja es una fase tiene una doble fase que mejora muy bien sobre todo en hormigones fisurados que en este caso pues bueno al ser reconstruido con mortero pues bueno no se ve ese efecto pero bueno era comprobar la excelencia también en cuanto a nivel de inhibición de la corrosión y luego finalmente pues se utiliza una pintura anticarbonatación MasterProtect 330EL 330EL es el nombre actual fue realmente 325 pero sin más que sepáis que era la que hemos comentado antes una pintura anticarbonatación en base acrílica en base acuosa y elástica con lo cual podemos puentear fisuras dinámicas y por ende también estáticas y lo aplicamos al 100% de la superficie luego evidentemente seguro que aquí veis una foto general que algunas pintaditas ya tendrá cada una de las pilas porque no esperan hacerlo rápidamente pero bueno por lo tanto veis un poco la foto del 2018 la foto del 2019 32 pilas 8000 metros cuadrados hormigón del año 74 45 años lo que os decía hormigones antiguos bajas prestaciones no tenemos que ir a morteros rígidos con altas resistencias vale con con módulos elásticos medios o resistencias medias aquí se fue el S844 perdón S488 que es un mortero R4 digámoslo así también más económico factible también para la reparación y bueno se buscó más en este caso el coste del material que otras propiedades como la elasticidad procedimiento de reparación pasivación de las armaduras muerto de reparación el inhibidor y la pintura anti carbonatación bien online planning tool hemos visto el caso práctico el online planning tool ¿qué es esto? ya veis que como os decía antes pues bueno master builders viene de la empresa BAS aquí en la foto aparece el logotipo de BAS ya no somos BAS y el día de mañana seremos no sé de momento somos un fondo de inversión la cuestión es que una herramienta que se plantea en el 2020 que con 21 perdón o sea recientemente que tiene una serie de premios a nivel europeo concretamente en Alemania como mejor herramienta de especificación y que trabaja por módulos en España en España tenemos cargados 12 módulos en función de escenarios y en Europa hay alguno más como aparcamientos cosas así al final es meter un poco lo que la documentación las tablas dinámicas al fin y al cabo no es más que Excel pero que tiene mucha información debajo para poder aplicar esos escenarios y trabajar cada uno de ellos vale lo que hacemos es registraros en la herramienta evidentemente si no hay registro no te puedes acceder al uso de la herramienta es un uso totalmente privado simplemente tenéis que dar consentimiento a la ley de protección de datos y bueno una vez que entráis en la herramienta vosotros sois los únicos usuarios de la misma podéis modificar crear nuevos proyectos eliminarlos lo que veáis elegimos un escenario revisamos aspectos a tener en cuenta y seleccionamos lo que aplique introducimos una medición lógicamente y escogemos normalmente tres niveles de solución la solución estándar la más básica solución media y solución recomendada o premium con varias prestaciones al final es un poco presupuesto de obra y bueno lo que podemos ver en la parte de la derecha la documentación que nos podemos descargar desde fichas técnicas partidas de precios certificados europeos objetos BIM declaraciones de prestaciones si os parece hacemos un ejemplo salgo de aquí me voy a ver si puedo ahora aquí compartir me podéis perdonar por la voz hoy pero no es el día bueno aquí veis recargar se me ve la pantalla yo lo que estoy haciendo ahora aquí es entrar nuevamente en la herramienta online planning tool que como veis aquí veis los escenarios o módulos que os he comentado infraestructuras hidráulicas depuradas de agua residuales presas escoger cualquiera de los módulos que veamos a ver si me ocurre meterme este mismo en una estación depuradora de aguas residuales y dentro de una estación depuradora de aguas residuales se comprenden nos podemos encontrar diferentes tipos de proceso depósitos de igualación y alivación alivaderos pretratamientos decantados primarios secundarios tanques de hidratación digestores no sé digestores me voy aquí elegido ya el subescenario y dentro de un digestor me puedo encontrar con acciones de reparación que es lo que hemos visto hoy detalles lo que comentábamos que a veces no solamente reparar sino también hay que hacer tratar tuberías pasantes medias cañas fugas juntas de dilatación y la impermeabilización bueno si queréis os hago no sé porque la impermeabilización la veremos la semana que viene pero es igual os hago un caso donde tengamos todo vale como he elegido todo pues lo pincho todo algunas obras de referencia le damos al siguiente paso y como hemos dicho que tenemos un poco de todo tenemos que decir oye pues tenemos un mortero de reparación tixotrópico y fluido que es superficie de altas resistencias o resistencias medias os he comentado que es mejor siempre de resistencias medias por seguramente la mayor compatibilidad con los hormigones de bajas prestaciones pues lo aplico en milímetros en metros 0,05 se me ocurre voy a meter aquí mediciones y 100 metros cuadrados para cubicar morteros fluidos pues también lo aplico 0,01 perdón 0,1 y aplico por ejemplo 200 metros acabo cosmético pues porque voy a impermeabilizar 200 300 metros me da igual 2000 metros parcheado pues le ponemos 100 metros cuadrados de parcheado fisuras estructurales sin movimiento fisuras dinámicas estamos yendo a máximos obturación de vidas al final es meter un poco medición de lo que yo he considerado y he visto en mi digestor en este caso que tenemos medias cañas sin y con movimiento pues 150 150 fugas de agua perdón tuberías pasantes tenemos 5 metros fugas de agua 25 metros junta y dilatación pues un digestor muy grande 25 metros luego la impermeabilización pues la podemos yo que sé en soporte húmedo que es lo más desaconsejable puesto que las impermeabilizaciones en base resina son más complicadas ya que tenemos que tener humedad residuales por debajo del 4% pues yo que sé 2500 metros cuadrados como hemos puesto todo creo yo a ver si nos deja si nos deja ir vale lo que os decía hemos metido aquí nos ha devuelto opciones disponibles soluciones de altas prestaciones soluciones de prestaciones medias y solución básica altas prestaciones mayor presupuesto evidentemente mejores soluciones de productos vale por ejemplo aquí tenemos el mortero este que veíamos antes con inhibidor de la corrosión y le doy a soluciones prestaciones medias pues me lo cambia y me lo pone sin inhibidor de la corrosión se me ocurre y aquí inclusive pues bueno me cambiaría me cambiaría otras cosas por entrar en detalle me voy a la solución de altas prestaciones porque para este proyecto imaginemos que tenemos dinero y que me puedo descargar en la parte de la derecha lo vemos fichas técnicas partidas de precios certificados voy pinchando todo lo que yo quiera hasta objetos bin y descargar soluciones le damos aquí yo que sé COIAS 2023 COIAS 2023 COIAS pues COIAS lo guardamos lo que nos va a hacer aquí en un en un en un fichero ZIP siempre pasa lo mismo lo que eso es simplemente bajar el pdf del proyecto sería una descriptiva de los productos y de las mediciones no hay más entonces vuelvo atrás porque lo que tengo que hacer en vez de hacer esto es descargar info completo creo que ahora sí a ver nos tardará un poquito más y aquí nos va a descargar ahora lo que os decía todo si le damos descargar soluciones nos baja simplemente el pdf de lo que hemos puesto de la solución recomendada que hemos visto aquí de altas prestaciones y si le damos así a descargar el informe completo en algún momento pues nos va a descargar todo en un fichero ZIP cuando quiera a ver que hace algo no sé vuelvo a darle otra vez ahora lo tenemos no ha costado no sé suele ser relativamente rápido ya veis que con cuatro pasos hemos hecho un pequeño un pequeño proyecto ¿vale? muy interesante lo abrimos vale aquí veis ¿no? certificados europeos y nacionales declaración de prestaciones fichas técnicas informes adicionales objeto BIN y partidas de precios bueno partidas de precios en Excel de todo lo que he considerado para este proyecto que nos hace falta desde morteros de reparación cosmética impermeabilización inyección de fisuras bueno todo reparación estructural que veíamos antes el 3000 CI o sea todos los precios de cada una de las partidas por unidad de medida metro cuadrado el metro lineal podemos verlo si abrimos una por ejemplo un portero de reparación abro en Excel a ver bueno ahora aquí lo tenemos ya veis aquí lo amplio un poquito para que lo veáis reconstrucción geométrica mediante el mortero que hemos comentado antes aquí 3000 CI con inhibidor de la corrosión módulo medio y te dice aquí pues bueno en este caso para una reparación con espesor de 4 milímetros porque lo que hemos considerado era en torno a ese espesor y te introduce inclusive la mano de obra estimada y te dice un coste estimativo por metro cuadrado de tanto vale metro cuadrado metro cuadrado perdón aquí metro cuadrado aquí tendríamos el precio vale esto por un lado y volviendo un poco al Excel perdón al ZIP objetos BIM todos los ficheros BIM si tenéis el formato correspondiente de Revit os lo podéis descargar declaraciones certificadas europeas y nacionales pues bueno tenemos por ejemplo de la masilla que es apto para agua potable declaraciones de prestaciones de todos los productos los DOPs correspondientes y si no pues bueno también estos los podéis pedir si no estáis en un proyecto me lo podéis pedir a mí para algo concreto fichas técnicas asociadas a cada uno de los productos que se requieren para actuar sobre ese digestor y la solución que hemos visto antes que sería el PDF que os he enseñado o sea que con cuatro pasitos tenemos un proyecto a vuestra a vuestra disposición aquí podéis mis proyectos modificar no sé lo que queráis muy rapidito que estamos en tiempo si yo pongo aquí blog siempre podéis buscar como queráis blogs master builders lo que comentaba antes pues bueno podéis ir a a un montón artículos que publicamos los técnicos de diferentes problemáticas referentes pues por ejemplo lo que sea precisamente protección frente a agentes atmosféricos o ambientales a cuando está lista nuestra solera para ser cubierta con cerámica ya veíamos antes que teníamos productos para cerámica pues este lo publiqué yo el año pasado o el patologías en pavimentos pues bueno es su parte 2 podéis filtrar por aquí por la parte de la derecha y otra más interesante que os puede interesar son referencias de obra yo haría así siempre no me voy a la raíz de la página sino me voy aquí pongo referencias de obras de master builders y aquí veis un poquito las referencias de obra que podéis ver a fecha de hoy y podéis filtrar y buscar para diferentes tipos de actuación como veis hay multitud de obras que podéis consultar de esta manera y si no también listado de referencias de obra filtrado esto es más interesante del otro era simplemente ir buscando pero aquí podéis filtrar oye quiero obra obra industrial ¿vale? quiero debo ser reparación quiero máster en maco productos máster en maco y máster en maco te que hemos visto pues bueno le damos aquí un resultado y aparece una serie de obras que puedo descargar el artículo lo veis aquí en la parte de la derecha yo que sé mira Isabel renovación etap canal Isabel II pues voy al artículo y veo con los filtros que yo he hecho una referencia de obra que os he enseñado que hacíamos los técnicos en este caso concreto para esta aplicación igual si os puede interesar puesto que tenéis algo similar que proyectar o especificar bueno no me quiero extender más vuelvo a la presentación a ver si no me pierdo que estoy aquí vuelvo aquí vale hemos llegado al final agradeceros la asistencia estamos en tiempo cualquier pregunta pues abiertos a comentarla y hablar con vosotros si estáis ahí hola Sergio perdona que acabo acabo de ver que has finalizado hay una pregunta en el chat que no sé si ya te entendiste bueno fue hace bien poco si la quieres leer tú mismo a ver si tengo por aquí mira la tienes en el chat FJR a ver buenas tardes cuál fue la vida útil cuál fue la vida útil final que se le añadió al viaducto de Somonte según la reparación completa la vida útil final bueno más que la vida útil final la verdad que me estoy viendo y se ve fatal por el tema del fondo de pantalla pero bueno la vida útil final no aquí lo que se hizo con un aplicador homologado y seguramente este aplicador homologado junto con nosotros estableció un patrón mínimo de mantenimiento asociado y se da lo que se llama las garantías conjuntas es decir evidentemente hay una vida útil máxima y las garantías conjuntas serán menores que la vida útil no te sabría decir el cuánto pero es como un coche es decir tú sabes que tu coche te puede durar 30 o 40 años si lo cuidas muy bien lo mantienes lo metes en el garaje pues lo mismo es decir sabemos que hay productos que pueden durar muchísimos años y las soluciones como veis incluso con los inhibidores de la corrosión 27 años pues es posible que se le hayan dado 10 años de garantía conjunta podría ser tendría que mirarlo si es cierto yo participo en muchos de estos certificados pero ahora mismo no recuerdo el de Somonte también te digo es decir no siempre se hace el certificado de cobertura conjunta sino que se hace a demanda se hace a demanda de la propiedad en este caso no sé si se llevó a cabo pero seguramente sí seguramente sí ¿te queda respondido? espero que sí J.R. creo o espero que sí si no bueno nos vemos en el chat si quedan también las gracias mira si nos confirman que sí sí que ha quedado respondido si alguno tiene alguna pregunta más también la puede ir escribiendo en el chat mientras tanto sí Sergio ¿qué comentabas? no no se me ocurre por ejemplo que los pavimentos que es uno de los como os decía de los core business que tenemos pues hay pavimentos para sacar un producto en el mercado o decir oye voy a sacar un pavimento continuo que lo utilizamos por ejemplo en base o lo hacemos en base poliuretano ¿contra qué me enfrento? y es así al final es tema de marketing y oye me enfrento contra pavimentos de linoleo me enfrento contra pavimentos de madera con cerámica yo tengo que sacar un pavimento que por lo menos tenga esa vida útil estimada si no mal voy pues pasa lo mismo con todo lo que sería reparación estructural etcétera es decir tenemos una vida útil estimada y evidentemente pues también unas garantías que están dentro de ese rango de vida útil lógico bueno oye si no tenéis más preguntas no pasa nada tenéis mi contacto las podéis hacer por el chat nos vamos a ver en siguientes jornadas con lo cual pues muy bien agradeceros la participación y hasta la siguiente eso es Sergio nada por nuestra parte agradecerte también agradecer a todos los alumnos que se han conectado todos muchos de ellos colegiados y nada si nos vemos en la siguiente jornada que si no me falla la memoria es el 29 de junio perdón eso es de mayo de mayo de mayo de mayo sí con el que cerraríamos este ciclo de webinars así que nada esperamos veros a todos en ese último os enviaré el enlace no os preocupéis y nada más mira justo antes iba a cerrar pero parece que justo una pregunta no mira muy sencillo vuelva estoy compartiendo pantalla sí no no ahora estaba compartiendo yo bueno por poner los datos del colegio pero puedes compartir tú también es lo que os decía antes voy a compartir nuevamente la pantalla no hay en canarias otra cosa es que les interese ir que sí por ejemplo se me ocurre hay uno en guipuzcoa lo tengo muy cerquita yo que ha hecho cosas muy interesantes y relevantes por ejemplo a nivel de de pavimentos compartir pantalla esto es vale a nivel de pavimentos si se me ve el google me decís se ve el escritorio sí vale estáis viendo la página google el buscador no se ve solamente el fondo del escritorio ahora mismo igual he compartido espérate lo que os quería decir os llevar vamos a compartir otra vez compartir pantalla compartir pantalla principal aquí yo creo que ahora sí lo he compartido más vale si veis google me decís sí ahora sí asociación lo que os decía hemos hecho por ejemplo el museo Rafa Nadal que está en Manacor y hemos hecho los pavimentos y la persona que iba o la empresa iba de San Sebastián con lo cual todo depende del tipo de obra que es el tiempo de ejecución la gente se desplaza ahora mismo la asociación DIR como veis aquí que os he comentado la página web la tenéis la propia suya son aplicadores expertos de Master Builder Solutions y podéis encontrarlo creo que había un mapa a ver por aquí tampoco me meto mucho te dicen las obras los sistemas en los que se pueden certificar los aplicadores pues si pegamos aquí pues bueno bueno aquí tenéis el listado de ellos pero no veo yo el mapa en Canarias no hay es Andalucía Asturias JCN Aplinor también en Asturias como os decía y alguno más en Asturias que seguro que está por aquí Tecresa este también está en Asturias o sea hay tres en Asturias y en Canarias pues actualmente no lo hay pero por ejemplo la obra de Aplinor que precisamente fue la presa de San Andrés de los Tacones pues entre creo que participó también en una fase íntex que son de Extremadura pues porque les hacía falta acelerar el proceso o cumplir plazos o sea anteriores colaboran y aparte pues se mueven por todo el estado en función de de la emblemática o de la tipología de obra si me ocurre aquí por ejemplo TVMAG TVMA por ejemplo es un aplicador que está en Galicia pero este se mueve a nivel de bodegas a nivel de industria agroalimentaria por prácticamente toda España y por las islas sí 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 no hay ningún problema o sea que con eso no tengáis duda que podéis 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 digamos tener la participación de un DIR en cualquier parte del estado puedes volver a compartir y yo creo que ya sí aunque bueno realmente vamos a cerrar ahora me corregían por aquí los compañeros que el último webinar es el 22 de mayo no el 29 disculpadme porque tenía como referencia el último lunes del mes pero justo lo cambiamos porque bueno aquí el martes 30 es en Oviedo es martes de campo entonces por eso lo pusimos el lunes anterior sí vale no tenía ahora mismo la fecha yo te he dicho que sí así a a bote pronto pero bueno en cualquier caso lo tengo por ahí en el correo en cualquier caso sí lo recordamos a todos eso es gracias por vuestra participación y nos vemos más adelante muy bien que tengáis buena tarde todos gracias luego